Un hombre identificado como Diego Quintanilla, de 31 años de edad, fue detenido por agente de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil la mañana de este lunes 30 de diciembre. Sí, claro, de hecho ya lo prohíbe la ley y es lamentable que uno vaya a pasar su año nuevo en una bartolina y en el peor de los casos que se vaya a accidentar y producto de eso pueda perder la vida o matar a otra persona, a un peatón por un conductor irresponsable. Al infractor se le detectaron 140 grados de alcohol en sangre, según detallaron autoridades de tránsito. Lo más conveniente, lo que se tiene que hacer o lo que se recomienda es que se muevan en taxi, que se muevan en Uber, si van a movilizar así en estado de ebriedad y nunca andar conduciendo un vehículo automotor ya que ponen en riesgo la vida de ellos y la vida de terceros. Quintanilla fue detenido por conducción peligrosa, se le impuso una multa de 57.14 dólares y su vehículo fue remitido a un predio policial. La imposición de esquela hasta este momento llevamos leves, llevamos 36.374, graves 13.197 y muy graves tenemos un total de 41.718 para un total de esquelas de 91.289. Por su parte, los agentes de tránsito dijeron que estarán vigilantes y que aumentarán los controles antidoping para sacar de las carreteras a los conductores peligrosos. Hasta este 30 de diciembre se reportan 79 personas detenidas por conducción peligrosa, 261 accidentes de tránsito, de los cuales el 26% es por distracción al volante, y que han dejado 31 personas fallecidas y 171 personas lesionadas, informó para laprensagráfica.com Melvin Alas.